Bienvenidos a un viaje a través de la historia y la belleza natural de la laguna Yahuarcocha, enclavada en las fueras de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, Ecuador. Esta laguna ha sido testigo de innumerables eventos y leyendas que han forjado su identidad única. Yahuarcocha, cuyo nombre en quechua significa laguna de sangre, es un lugar cargado de misterio y significado. La leyenda local cuenta que las aguas de la laguna se tinieron de rojo durante una antigua batalla, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. La laguna Yahuarcocha es un espectáculo natural impresionante, rodeada de montañas y vegetación exuberante. Su agua tranquila refleja el cielo y las montañas, belleza que atrae a visitantes y fotógrafos por igual. La laguna es un importante hábitat para aves acuáticos, incluyendo patos y garzas. Además, la vegetación circundante alberga una variedad de especies autóctonas, lo que hace de Yahuarcocha un lugar ideal para la observación de la vida silvestre. Yahuarcocha no solo es un refugio natural, sino también un espacio para la recreación. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como la pesca, el remo y el ciclismo alrededor de la laguna. La belleza del lugar hace que sea perfecto para un picnic o una caminata relajante. Y la laguna también es escenario de eventos culturales. La ciudad de Ibarra celebra fiestas y festivales junto a la laguna, incluyendo regatas y eventos musicales que atraen a lugareños y visitantes de todas partes. La conservación de Iahuarcocha es esencial para preservar este ecosistema único. Desafíos como la contaminación y la degradación ambiental requieren la colaboración de la comunidad para mantener la belleza y la biodiversidad de la laguna. En conclusión, la laguna Iahuarcocha es mucho más que un hermoso cuerpo de agua. Es un lugar que encierra historia, mito, naturaleza y cultura. Esperamos que en este viaje virtual hayas capturado la esencia de Iahuarcocha y te haya inspirado a explorar este rincón especial de Ecuador. Es muy hermoso y muy bello para que lo visites. Gracias, gracias por unirte a nosotros en este recorrido. ¡Suscríbete al canal! Gracias.